Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, sí te me enamorando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, sí te me enamorando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres, y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes, si me voy y regreso breve, esos días miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé, yeah, yeah, hoy echamos como tres, ay qué rico lo mueve, nunca nueve tú eres un diez, hay amores pero como el tuyo nunca encontraré. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, sí te me enamorando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, sí te me enamorando. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Ay, broma bandida, lo que tú buscabas, tú me enloqueces por la manera en que bailas. Rico se siente como tú te mueves, mamá, quiero tenerte siempre aquí. Sí, mamá, no te mueves así, el curso se me acelera y me puedo morir. De una y mil maneras, síguelo haciendo así, bailando, eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir